La calculadora, sí, sí, no, a ver, la calculadora ya sabéis qué tipo de calculadora hay, ¿no? Ya la calculadora de primera y de segunda. Entonces, pues eso, yo voy a empezar haciéndola, vosotros podéis, pues más o menos, orientarme y tal. Pero yo os invito a que la hagáis vosotros, saquéis captura de cómo creéis que va a quedar la clasificación y me mencionéis en Stories de Instagram o en Twitter o lo que sea y yo lo miro. Porque al final si me dejo influenciar por lo que vosotros me decís, pues ya no llevé mi calculadora, ya llevé la calculadora de todos o algo así, ¿no? Entonces, voy a hacerla yo y vamos a ir para adelante. No, no, mira, están aquí las dos manos. Chavales, mucha calle, mucha calle, pensáis. ¿Qué tal, CX? Pues eso, gente, vamos a empezar por la calculadora de primera división, de la Liga Santander, ¿vale? Quedan cuatro jornadas en primera. Queda una jornada menos que en segunda, que hay una intersemanal, de hecho. Y bueno, pues vamos a poner un poco, pues pronósticos, ¿no? De lo que yo creo que se pueda dar en lo que queda de Liga. Y de esa forma, pues veremos quién gana la Liga, quién queda en Europa, quién desciende y demás. Puedo acertar, puedo no acertar, pero al final esto se trata de echar números. Cuando quedaba en 10 lo hice y del Sporting no acerté casi todos. Casi todos. O sea, que vamos a ver qué pasa ahora. Gracias, Miguel. Nah, con un año más, perfecto. Igual que ayer, exactamente igual y que antes de ayer. Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. Pues bueno, vamos a ir ya con esta movida, que lo tengo colocado así, ¿de acuerdo? La de primera la podemos hacer desde el marca, porque está aquí implementado. Y la segunda, pues ya desde esta otra página. Entonces vamos a empezar por aquí. Voy a poner en todos los resultados, que la última vez que lo hice, había alguno que... A ver, hay gente que ayer, a ver, un poco tía ilimitada. Y decía, es que para encima pones en todos los resultados, 1-0, 0-1 o 0-0. Evidentemente, para no influenciar en el gol a veras, ¿sabes? O para influenciar de la menor forma posible. Puedo poner empate a cincos, pero entonces estoy adulterando goles a favor y goles en contra. Y al final hay un empate y un punto, que yo oye lo que quiero ver en puntos. Luego ya, si por yo poner un gol más o uno menos, sale uno más arriba o otro menos, hasta ahí ya no puedo llegar, ¿sabes? Yo pongo 1-0, 0-0 o 0-1. No hay más, ¿vale? Para que la gente lo vea y para que la gente, pues más o menos, nos salga una estimación. Repito, una estimación, ¿vale? Entonces vamos a empezar por esta jornada. 35, tenemos un Alavés Levante. ¿Vale? Que además, mira, está guay porque aquí nos los marca cómo van. A ver, el Alavés sí que es cierto que tiene una dinámica de que, coño, salieron de ahí abajo. Echaron a Abelardo y salieron de ahí abajo. Bueno, echaron uno, marchó. El Levante, yo creo que más o menos, más o menos, más o menos, tiene la salvación muy, muy cerca. Por lo tanto, vamos a poner aquí un 0-0, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un 0-0 de como yo creo que sería. Atleti o Sasuna, el Atleti está jugando a centrar en Europa y juega en casa contra un Osasuna que ya te ha salvado pero que no se juega nada. Bueno, no te ha salvado matemáticamente porque queden 12 puntos y tiene 40, faltan ni dos puntos en caso de que Huesca ganara todo, bla, 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 bla. Pero bueno, vamos a poner un 1-0, ¿de acuerdo? A favor del Atleti. Vamos a poner que gana el Atleti 1-0. Bueno, Barça Atlético, este va a ser el partido de la jornada y seguramente reaccionemos a él en Twitch. Guille, gracias por ese Twitch Prime, tres mesazos, tío. Muchísimas gracias por suscribirte en tres en el sorteo del mes de mayo, ¿vale? Ya me contestaron tanto el ganador de los 25 pavos de Twitch como el de la revista Panenka, por lo tanto, los premios de abril ya están entregados. Bueno, a ver, entendéisme, la revista todavía no la envié porque me contestó hoy. Pero vamos, que hay ganador, ¿vale? Que contestó. Muchas gracias, Guille, por esa suscripción, tío, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso. Este va a ser el partido de la jornada. El Barça-Atleti, a las 4 y cuarto. Es que esto aquí puede ser la de Dios, tíos. Yo aquí sí que de verdad no sabría decir quién creo que va a ganar. Pero tampoco quiero poner un empate porque tampoco creo que vayan a salir a empatar, ¿sabes? Entonces... ¿Quién veis mejor vosotros, Barça o Atleti, tíos? ¿Creéis que el Barça ahí gana al Atleti? ¿Creéis que el Atleti amarra un empate? ¿Creéis que el Atleti gana al Barça? Es que yo creo que el Barça van empichados, ¿no? Con Koeman caliente después de perder contra la Granada, si no me equivoco. ¿Qué ponemos aquí, gente? ¿Gana al Barça? Decís, tío. ¿Gana al Barça? Venga, vamos a poner que gana al Barça, va. Le arrebataría el primer puesto al Atleti. Cádiz-Huesca. Hombre, el Cádiz ya están salvados. Ya es la realidad. Y el Huesca yo creo que está luchando contra viento y marea. A ver, básicamente yo considero que el Cádiz ya no va a salir con esa tensión. Y yo creo que el Huesca sí va a salir mucho más enchufado. ¿Vale? Entendidme, mucho más enchufado jugándose la vida. Entonces vamos a ver que gana a Huesca. ¿Vale? Villarreal-Celta. Villarreal viene a jugar Europa-Liga, que está suponiendo un esfuerzo muy grande. Vamos, ahora mismo va en empate a cero, si no me equivoco. Y el Celta realmente ya no se juega nada. Vamos a tirar de Villarreal, venga. Vamos a ver que el Villarreal, hoy intentemos o confiemos que pase y que sigan con una motivación de la hostia. Y si no pasen, pues oye, que se tengan que enchufar por estar ahí en Europa-Liga a tope. Betis-Granada. Hombre, a ver, aquí vamos a confiar en el Betis. Yo de verdad que creo que tienen mejor equipo y creo que también están jugándose la vida entrar en Europa-Liga y demás. Vamos a ver ahí con el Betis. Real Madrid-Sevilla, gente. Esto es una bomba este partido, eh. Van a estar muy cansados el Villarreal. Ya lo sé, Camocho, tío. Pero es que al final Villarreal tiene mucho equipo. Y el Celta... A ver, Betis-Sevilla, ya lo que dice Isra, que aunque y duela en el alma, es que el Madrid viene de caer en Champions y solo se pueden agarrar a lo único que queda esta temporada, que yela Liga. ¿Sabes? Es que yela hostia. Nada, yela en la plataforma con la que estoy trabajando aquí en Twitch, corzo. Yo no pongo nada, eh. Yo voy a poner resultados. Lo que salga, saldrá, Paul. Vamos a poner que gana el Madrid, venga. Gana el Madrid al Sevilla. Hostia, ¿cómo se pondría esto, eh? Qué locura, eh. Qué puta locura, macho. El Sevilla ya quedaría un poco más descolgado. Porque claro, si ponemos que gana el Sevilla... 77-76, 74-73. Nada, yo creo que va a ganar el Madrid. Real Sociedad-Elche. Lo que hablamos. Es que y lo que hablamos. Elche jugándose la vida. Sí, vale. Pero es que la Real juega en casa y con todo el tinglao de meterse en Europa Liga. Tiene mucho más equipo la Real Sociedad. A mí la lógica me dice que va a ganar la Real Sociedad. A mí. Valencia-Valladolid acaben de echar al entrenador. Llega Boro. Que Boro y El Salvador por antonomasia del Valencia. Los que seáis del Valencia que estéis por el chat, pues lo sabréis y me podréis confirmar esta movida. Porque siempre pasa lo mismo. Lleva pasando lo mismo 25 años. El entrenador del Valencia acaba mal, no sé qué. Pum, echen o entra Boro. Echen a Boro. No sé qué, no sé qué entra entrenador, no sé qué, no sé cuánto. Pum, echen a Boro. O sea, echen al entrenador. Vuelve Boro y vuelve... Y siempre hay lo mismo. Pum, 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 pum. Siempre tan con lo mismo, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que Boro va a llegar y va a ganar. Yo creo. Yo creo. ¿Has hackeado el MAC? Un poco, sí. Sí, sí. Boro es el ECU del Valencia. Eh... Y Getafe e Ibar, tío. Un partido un poco a cara perro, ¿no? A ver, yo el Ibar, tío, la verdad que... Es que veo que hay un equipo tan guerrero, tío. Y es que el Getafe... Veo lo tan... Meh. Esta temporada, ¿sabes? Si o no jugaron un chavo de Europa Liga contra el Inter o no sé qué. ¿Y qué más da, tío? Yo aquí voy a jugarme la que gana el Ibar, tío. Voy a jugarme la que gana el Ibar y que se aprieta aquí abajo todo a la sangre pura, ¿sabes? Yo confío en el Ibar. Yo confío en el Ibar, ¿sabes? Yo confío en el Ibar, joder. En Cote, en Sergio, en Pocito. Yo confío en esa peña. Joder, el kick este, hat-trick el otro día. No sé. Yo creo que... Pues... Podría darse, ¿no? Y acabaríamos esta jornada ya. La que se juega Stifinde. Ya os digo, esta semana intentaré reaccionar al Barça-Aleti y al Madrid-Sevilla. Si se puede, lo... O sea, si estoy en casa, lo haré. Si estoy en casa, lo haré. Bueno, al Madrid-Sevilla, estoy en casa, fijo. A las 9. Lo único... Claro, el Barça-Aleti, a las 4 y cuarto, ve de todo saber. Pero vamos, que si puedo, que... Que lo haré. Porque creo que son... Creo que la temporada va a pasar por estos dos partidos. Por estos dos partidos va a pasar todo lo que pase... O sea, todo lo que se tiene que decidir arriba en la liga. Creo yo, ¿eh? Yo creo que contra el Huesca, tío, el Cádiz, que ya se salvó, Mario, va a salir muy relajado. Y el Huesca necesita morder para salvarse, tío. Creo, ¿eh? Por eso lo digo. Mi último bit. Creo, por eso lo puse. No, además, solo pongo 1-0, 0-0 o 0-1. No pongo... Para no adulterar lo de los goles. Por eso lo puse, tío. Porque yo creo que el Huesca viene de... Con esa necesidad más imperiosa que el Cádiz, que ya te ha salvado. Es que el Cádiz te ha salvado, joder. El Cádiz te ha salvado y yo creo que van a estar muy, muy... O sea, no muy tranquilos, pero mucho más relajados que el Huesca. Creo, por eso lo pongo. Pero bueno, que al final, ver, veremos. ¿Sabes? Jornada sin empates. Ah, no puse ni un empate. Sí, el Alameda es relevante, puse empate. Puse el primero, puse empate, 0-0. Vamos a por la siguiente. Venga, jornada 36. Atlético-Real Sociedad. A cara perro, ¿no? La Real Sociedad jugándose Europa Liga y el Atleti jugándose la Liga. Es que... Es que siempre dice que pierde. Ah, lo de Maldini, sí, sí, sí. No, pero lo de Maldini y yo muy heavy, ¿eh? Lo de Maldini y yo muy heavy. Yo al Cádiz, la verdad, chao, 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 chao. Pero siempre lo pongo. ¿Atleti-Real Sociedad un empate? No, no creo que sea partido de empate. Yo creo que va a ser partido de corazón abierto los dos, tío. Lo que... Y el Atleti, si pusimos que perdía contra el Barça. Dos derrotes consecutivos del Atleti y no les veo. Vamos a poner que gana el Atleti, tío. Yo creo que gana el Atleti a la Real. Es que lo creo. En el... En casa... Celta-Getafe. Volvemos un poco a lo mismo. El Celta relajado, el Getafe jugándose la puta vida, pero el Celta en casa. Voy a tirar de un empate aquí. Vamos a dar ahí un punto al Getafe, pero... Pero no... No sé yo si la historia irá muy por ahí, ¿eh? Dale, Camochu. ¿Al Sporting cuánto queda? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Empecé por primera y ahora vamos a hacer segunda y luego para... Voy para Santa Cruz un poco. Eibar-Betis. ¡Pua! Betis jugándose la vida. Eibar jugándose la vida. Veo... Veo la clásica pechofriada del Betis aquí, ¿eh? Veo la clásica pechofriada del Betis total. Veo la clásica pechofriada del Betis, ¿eh? En Eibar. La veo. Sí, sí, sí. La veo. La veo. La clásica pechofriada del Betis, gente. Yo la veo. No, no. Veo la pechofriada, tío. De verdad que la veo. Fuera casa, no sé qué. ¿Sabes? Veo la pechofriada total y absoluta del Betis. Es que la veo, ¿eh? Es que la veo. Un campo pequeñuco como el de Eibar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Elche a la vez. ¡Pua! ¡Pua! ¡Chaval! A tumba, ¿eh? A tumba abierta, chaval. A tumba abierta. No sé qué poner aquí, hermanos. Voy a poner un empate, tío. Voy a poner un empate aquí. Y es que tampoco te sé decir qué tal, Saúl. Mano izquierda en el teclado para comentar, mano derecha en el cimbrel. Qué travieso eres, Corz. Qué travieso eres. ¿Qué pasa, Molu? La Veste está en fire ya, tío. Pero el Elche, coño, no van a salir a conceder en casa. Por eso tengo un empate aquí. No sé. Sevilla-Valencia. Nah, yo creo que aquí Sevilla, gente. Ya Bolo debutó, ganó el primer partido y aquí Pechea. O sea, Sevilla jugándose Champions, estar aquí. No sé qué. Incluso si hay algún fallo por ahí, vete tú a saber. Huesca-Atleti-Club. Es que aquí... Es que el Atleti jugándose... El Atleti, según esta predicción, ya estaría súper descolgado a seis puntos del Betis. Y eso que pecharía el Betis. Vamos a poner... Es que el Huesca en casa, tío. Es que el campo del Huesca, cabrón, ¿eh? Vamos a poner que el Huesca y robe un empate al Atleti. Vamos a poner que hoy robe un empate ahí. Ya, 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 ya. Al Huesca, bájalo. Yo no bajo a nadie, ¿eh? Yo pongo partido a partido. Levante-Barça. Bueno, a ver. Aquí, siendo sinceros, creo que gana Barça. Yo creo que el Barça, salvo esta jornada que tenemos este fin de... Poco va a perder. O sea, es una Cádiz. Mira, pues aquí yo creo que ninguno de los dos se juega nada. Pues un empate. Y están los dos chill con 41. Es que, de verdad, estos partidos ya, ¿sabes? Rotarán, jugaron jugadores menos habituales. No sé, digo yo, ¿eh? Valladolid-Villarreal. Valladolid jugándose la vida. Villarreal jugándose Europa. A ver, es que de verdad, es que Villarreal yo para mí tengo un equipazo, gente. Es que para mí Villarreal tiene un equipazo, ¿eh? Y Granada-Real Madrid... Hombre, pues vale. Que sí, que Granada está ahí y tal, pero que el Madrid... Ya está fuera de Champions. Y el okey queda, Zidane. Y así estaría... Hostia, ¿cómo estaría esto, no? Jornada 37. A la vez Granada. Bueno, eh... Un Granada que no se juega nada. Un Granada que no se juega nada. Un Alaves jugándose la vida. Es que decir que gana el Alaves al Granada... Cuidado, ¿eh? Dios. Venga, va. Alaves en casa. Último partido de la temporada en su estadio. Venga, despide la temporada ganando en casa el Alaves. ¿Vale? ¡Qué yeo! Venga, gana el Alaves al Granada. Y la de Dios. Y... Bueno, una cosa de locos. ¿Vale? Una cosa de locos. Venga, al Granada no se juega nada. Venga. Atleti-Real Madrid. Me cuadra muchísimo. Me cuadra muchísimo el Atleti jodiendo la Liga al Madrid. Me cuadra muchísimo. Gente, no me esperaba yo... Estoy partido. Aquí. Me cuadra muchísimo un empate, tío. No que gane, porque el Madrid va a ir a tumba abierta, pero un empate, tío. Un 2-2, 3-3... ¿Sabes? Yo digo un empate. Yo digo un empate. Yo digo un empate. Un empate. Pero a ver, yo aquí pongo 0-0, pero que pueda ser perfectamente un 2-2, 3-3, 1-1, con un gol en el 92, ¿sabes? Es algo de eso... ¿Atleti gana sí o sí? Bueno, a ver, como que gane, no lo veo tan factible. Pero un empate sí lo veo. Atlético-Osasuna. No creo que deje escapar la victoria del Atleti. Barça-Celta. No creo que deje escapar la victoria del Barça. Además es que el Celta... Si os fijáis, Osasuna no se juega nada. Celta no se juega nada. Villarreal-Sevilla. ¡Puah! ¡Qué partidazo, eh! ¡Qué partidazo también este, loco! Hombre, un Sevilla que matemáticamente asegura la cuarta plaza. Y un Villarreal jugándose la puta vida ahí en casa. Va, Villarreal, va. Getafe-Levante. Partido de empate aquí, eh. Partido de empate de Libro. Betis-Huesca. ¡Puah! ¡Yeah! Hombre, último partido en casa del Betis. Jugándose como se está jugando tan en Europa, no sé qué, no sé cuánto. Contra un equipo de la zona muy, muy baja. Yo digo que Betis gana. Real Sociedad-Valladolid. Sí, pues más o menos lo mismo que el Betis. No creo que pechen ahí. No, no conozco... Corzo. El Lope, ¿hay que hacer el pronóstico? No, no, yo hago... Yo no me estoy fijando más que en la clasificación de ahora mismo Betis y Huesca. Cuando juego... No me estoy fijando cómo quedan los siguientes, ¿sabes? No, no sé, no sé quién llegue, Corzo. ¿Quién se irá para segunda? Pues calma, vamos a ver ahora. Valencia-Eibar. ¡Bof! Bueno, Valencia, según esto, estaría matemáticamente salvado. ¿Vale? Porque quedaría en seis en juego y tendría 39. Hombre, o sea... Boro, no sé qué. Leibar lucha mucho y saca un empate a treses. Y Cádiz-Elche, por lo mismo. Cádiz jugándose ya nada. Y Elche jugándose la vida. Es que no oye que me caiga mal el Cádiz, pero yo creo que el Elche jugándose la vida pues es un equipo que gane este partido, ¿sabes? Pues... Pues no sé quién llegue. No sé quién llegue. No sé quién llegue. Si lo conozco, que me hable por WhatsApp. Eh... Y última jornada. Celta-Betis. Pues yo creo que no peché a Betis. No peché a Betis en la última jornada. Eibar-Barça. No creo que peché el Barça la última jornada, jugándose la liga. Elche-Atleti. El Atleti ya no tiene opciones. Y el Elche juega en casa. Pues bueno, vamos a poner que saque todo el punto de honor el Elche. Granada-Getafe. Partido de empate que no afecta en absolutamente nada. Sevilla a la vez. Vamos a poner un partido de empate porque el Sevilla no se juega nada. Pero el Alavés no creo que sea quien va a meter mano al Sevilla. Levante-Cádiz. Partido de empate. O sea, es una Real Sociedad. La Real jugándose la vida. Pues lo mismo. Real Madrid-Villarreal. A ver, yo creo que ganará el Real Madrid. Valladolid-Atleti. Bueno, el Atleti hasta la última opción ahí luchando. Y Huesca-Valencia. Uf. Bueno, Valencia-Salvado. Huesca jugándose la vida en casa, tío. Coño, pues yo igual digo que... Que gana el Huesca, eh. ¿Cómo veis de imposible esto? ¿Cuánto de imposible veis esto? De 0 a 10, ¿cuánto de imposible lo veis? Más o menos. Yo creo que puede ser perfectamente, eh. Yo creo que puede ser perfectamente que Primera División acabe así, tíos. Yo creo que puede ser perfectísimamente que Primera División acabe así, tíos. 0, 6, 5... Se salvan Valencia y Elche. El Opi fuera así. Ahora se lo va a sacar la Liga. Un 5 de posibilidad. A ver, es que realmente... Son cuatro jornades... Que puede haberla de su puta madre, eh. Yo diría que el Atlético no gana en Valladolid. En la última jornada, jugándose la Liga, a horario unificado, no va a ganar. El Madrid gana que si no, largan a Zizou. El Madrid gana que si no, largan a Zizou. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, si es que estoy tan sencillo como que... Por ejemplo, Valladolid arranca ahí un empate al Aleti y por lo que sea, el Eibar arranca ahí un empate al Barça. Pues mira cómo queda la cosa. ¿Sabes? Pero vamos, yo creo que Barça no pechea contra el Eibar. El Eibar además, jugándose la puta vida, cree. Que... Llega de locos. ¿Sabes? Y el Aleti... Yo creo que gana. A la Valladolid, joder. Tiene mucho mejor equipo, coño. Barça tiene mucho mejor equipo que Eibar. Y Aleti tiene mucho mejor equipo que Valladolid, joder. ¿Sabes? Y luego, bueno, pues quedaría así. El Sevilla cuarto. En zona muy tranquila en cuanto a puntos. Pues porque quedaría 10 por abajo del tercero. Y 12 por arriba del cuarto. Y luego, pues mira, por ejemplo, el Aleti sí que según pusimos se nos descolgó un poco del Betis. A 10 puntos. Y aún así que puse partidos de pechear el Betis. Puse que perdí algún partido el Betis. Si no me equivoco. Pero bueno. Esto sería un poco... No sé. ¿Bajarían Alavés Eibar y Valladolid? Bueno. Fijaos que bajaría el Alavés en un... Cuádruple empate con Getafe, Huesca, Elche y Alavés. Que claro, yo puse 1-0-0-1. Pero imagínate que por lo que fuera... Hubiese una panaera por ahí por medio al Elche o al Getafe y el Golaveras cambiara. Porque aquí, si os fijáis el más menos ahora mismo, la diferencia sería... Menos 23, menos 20, menos 17, menos 15. Que una panaera por ahí puede haber. O sea, estos cuatro de aquí abajo... Estos cuatro de aquí abajo... Aquí puede ser una puta locura. Aquí entrará el Alavés pero puede entrar cualquiera de los otros. ¿Sabes? Y una puta locura esto. ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa, Tito? Un punto en tres juegos del Sporting para ser campeón 19 años después. Pues tengo un muy buen amigo en el Sporting, tío. Tito, Pedro. Pedro Porro. Bueno, gente. Pues esto sería la predicción de la Liga... Santander. ¿Vale? Ver, veremos. Ver, veremos en qué queda. Ver, veremos en qué queda. Porque ya os digo que puede pasar cualquier cosa. Y esto ya es muy complicado de predecir. Porque hay resultados muy random que suelen pasar semana sí y semana también.